Buenas chicos, en otro capítulo estamos aquí, así que vamos a ir a lo de Lilia, ¿vale? Mira, allí están los de las mega evoluciones y tal, están en el X y en el Y, están de vacas aquí Te perdono por haberte asustado, estás haciendo el recorrido insular, ¿verdad? Me llamo Dexio Yo soy la encantadora Sina Mi nombre no podía ser menos encantador que yo mismo, ¿verdad? Tonto, que eres muy tonto ¿Se han callado? Ah, ya, hemos venido a hacer turismo Aunque esa tradición de recorrido insular que solo existe en la Lola, también despierta nuestra hinchares ¿Te apetecería verte contra mí en un combate? Pues vamos a ello, ¿no? Con dos pelotas, vamos a por ellos A reventarles Uh, el profesor Cucuy El profesor Pokémon Sina El profesor Pokémon Sina saca a Cepstrica Saini, hijo de puta Ojo, Manu Con que Lure Con potencia Nebulogenesis de Cepstrica Ojo Atención Atención Le voy a hacer un puto antiaéreo que se lo va a cagar la perra, ¿eh? Ni me polvo, me da igual Antiaéreo ¡Bum! Escúchame, yo quería que era más eficaz, ¿eh? Venga, voy a hacer día de pago Por ejemplo, destructor No me va a quitar mucho También vaya defensa de mierda tiene con Keldur, me han comentado, ¿no? Y aún así Con el pedazo de ataque que tiene Y no hace nada, ¿eh? Mieve polvo Madre mía, ahí estamos ¿Sobreviviré a otro ataque? A otro ataque Sí Voy a sobrevivir Lo sé Nieve polvo Verga me vale Me vale verga el nieve polvo Eso es Y nuestro con Keldur Se ha cargado al Cepstrica Eso es 635 puntos de experiencia Está en el nivel 13 Y a Manu A ver si aprendes algo físico y de lucha Sería súper, súper bien Wingull Cambiar Tenemos a Iker Tenemos a Ryan Vamos a ir con Iker Que hace mucho que no Que no juega con nosotros Ese chispazo por 4 Le puede reventar El culo Y adyacentes Madre mía Todos los signes son verdes, tío Chispazo Y a tomar Viento fresco, primo Ya que rápido Y da 6 peces Vale, chispazo Venga Eso es Ese por 4 Es que es muy bonito Es muy bonito Ahí sube al nivel 16 El proceso de Pokémon Sina Ha perdido Ay, Dios Bien Ahí estamos Realmente espectacular Es como si hubiera experimentado Recorrido en insular En mis propias carnes Ay Déjame que cure tu Pokémon, primo O vale Lo que tú quieras Para evitarse sombra De tu Pokémon Y tú formáis un equipo Imparable Me viene la memoria En viejos tiempos Aquí es un pico de 5 Se refiere A XA Tomas te regalo De nada Por Nuestra recién Estenada amistad Uy Un restaurar Todo Que rico Primo, ¿no? Quizás sería buena idea Que te entrenaras Un poco en la ruta 4 Para compren Compenetrarte mejor Con tu Pokémon Hazlo en la Hazlo en la Primo Vale Vale Ruta 4 Where is it? Where is it? The rat Quartel Estamos en la ruta 4 Ojo Primer Pokémon De ruta Ojo Primer Pokémon De ruta Tienes falso Tortazo Manu Confío en ti Plenamente A ver Que nos consigue Manu Que nos consigue Manu Por favor Que sea bueno Un venacer Uuuuh Rotom Eh ¿Qué es? Rotom ¿Qué? A una esférica Uuuuh No sé qué hacerle Chicos Vamos a hacerle Antiaéreo Pero me puede reventar Cola veneno Ojo Vale No me ha hecho nada Antiaéreo Uuuuh Le he matado Uff No le he matado por poco Vale Vamos a jugar una Super Bowl Para Rotom Eh Tiene pinta de ser Rotom Nevera ¿No? Uno Dos Tres Sí Rotom Se viene A mi equipo Así que vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ay Nivel 14 Ya Manu Joder Te estás haciendo Un tío grande ¿Eh? Un tío grande Manuti Manuti Un nivel 15 Manuti Esta es enorme Madre mía Tiene 50 de ataque En el nivel 15 50 Un mote a Rotom Sí Le voy a poner el mote De mi mejor amigo Que está en Rumanía Se va a llamar Jonchu Va a ser Que acabo de hablar con él Después de mucho tiempo Así que Nada Lo he recordado Me ha dicho Ponle un nombrecito Y digo Venga Jon Lo voy a poner Que encima suscri Y le da mucha caña A las redes Así que Jonchu Aquí tienes Tu Pokémon Vamos a ver ¿Qué datos tiene? Auraférica Viene bastante bien Que hace que los ataques Normales Creo que se vuelvan Ah no Aumenta la potencia De todos los ataques Vale Eléctrico Hielo Es el congelador ¿Vale? Uy Tiene Baogelio En serio Ultra Puño 40 Vale Me vale verga Drago Aliento 60 Bien Muy bien Siempre es esto Un golpe crítico Por ¿Qué más quiero? Escúchame Eh Jon Jon Te vienes a mi equipo Te vas a venir a mi equipo Y voy a quitar A Genquito Chicos Yo creo que Este Ryan Se va a ir Sí Ryan lo siento Pero te vas del equipo Ahora mismo No tienes un moveset Bastante Interesante Potente Podría haber otros mejores Así que Te prefiero quitar ¿Vale? Te quito Y Uff Jon Está Está en la B En la B De las B's Hay un Fomatis Ahí No duchamos Porque a lo mejor Me extra Leveleo Bazo Vale Una miniseta Siempre que hay rocas Al final de un túnel Hay algo Así que Vale Vale Tonto Bueno Tonto yo Porque me tengo que revivir Que no me sirve para nada Vale Chicos ¿Qué vas a hacer? A que me la lías A que me la lías Tú eres tonto De verdad ¿Lo estáis viendo todos? Vale Vamos Sacia Uh Lo de los Pikachus A ver ¿Qué es esto? Pikachu Chupika Valle de los Pikachus A lo mejor ¿Podemos capturar un Pikachu? Madre mía Estamos a tope Vamos Pikapip Vale Ahí lo tenemos Un poco más Es que si no No se oía Vale A ver ¿Qué me das? Pera Tienes Pikachu Bien Vale Me vale Por nada Algún de fotos Venga Pera Tienes Pikachu ¿Puedo hacer algo? Uh Un imán Bastante bien Para nosotros Ataques tipo Eléctrico A lo mejor De Iker Puede venir Bastante bien ¿Qué es este sitio? A ver Explícame Eh Toda clase Pikachu Ojo Pikachu Pero que cojones Pero que cojones Pero que cojones Vale Pues nada No quiero hacer nada Adiós A ver tu puta casa ¿Aquí no hay Pokémon? Vale Venga Vamos a responder Vamos a hacerlo Primera pregunta ¿Qué parte del cuerno de Pikachu Te permite saber Si es macho o hembra? La cola Chicos La cola Si es hembra Tiene un corazoncito Eh Eh Pues no tengo ni puta idea Estoy entre Saquitos fragantes Y Bolsas de electricidad Uh Una Piedracho No Es más oscuro Es más claro Eh Creo que es más oscuro Creo No lo sé Hola Esto sí que no lo sé Creo que fue El El Profesor El Vamos a ver Wow He acertado todas Es la única No tenía ni puta idea ¿Vale? Eh A ver que me das Un gorro Pikachu Y una camiseta Pikachu Bueno vale Bien No puedo capturar nada aquí Pues vaya Tu Truño Pero truño Eh Pues nada Hemos perdido Tres minutitos de vida Ahí No quiero luchar contigo Prima Por ahí me voy Vale no Si por ahí bajo Si es gilipollas O algo Creo que sí Chicos Creo que sí Lo más gilipollas Que hay Un Uno Ojo Un Fucking Uno Y si te reviento Pavo No Te quiero Reventar Esto me Aprende algo Algo Bueno Tronco Es que si Si tuviera demolición O sea Si me dejaras aprenderte Demolición Pero es que ni así Vale Un Ladybug Ladybug Madre mía Esto es que me Me revienta el hombro Eh chicos Y sigo Grabando El sábado 23 de junio En serio Viento Plata Tipo Bicho Pues chicos Este quiere Guerra Vamos a tener Guerra Ah Sé que Puso primi genio No lo va a hacer mucho Pero quiero ver A ver como es la animación Y eso Que pena Llega a ser Físico Y creo que estaríamos Ante Algo Muy bonito Golpe de furia Mira que tengo poca defensa Pero es que Aún así Él tiene menos ataque Antiaéreo A tomar por culo A su puta casa De hecho mierda Está en Ladybug Así que Sigamos Aquí no hay nada En serio Ojo Otro Pokémon Porque Cómo me hay Pokémon Aquí Uh Kupcho La verdad Es una puta mierda Me ha tocado Creo que es lo mejor Ese Rotom Lavadora O sea Lavadora Joder Congelador Bastante bien Y leer Le he prometido A mi chica Que si me sale Un Rotom Congelador O sea Joder Estoy gilipollas Chavales No sé ni hablar Estoy a Tres mil cosas a la vez Que si me sale Un Un Bulbasaur Ivisor O Benazor Le voy a poner su nombre Ya que Es Su Pokémon favorito Así que Nada Muy atentos Mira el Formatis Le hizo energía Qué cojones Bueno vamos a luchar Mientras este Vamos a ver El con Keldur Qué hace Atención Quién es el entrenador Ojo Dexio Ojo Dexio Hemos jugado antes con Dexio Así que Magnesone Acero Eléctrico Insane Uff Combate Difícil Tracero Roca Vamos a Vamos a darle con roca Doble patada No me quita nada Menos mal Menos mal Vamos a antiaéreo Vale ha caído al suero Y ya le afecta El tipo tierra Vamos con día de pago A ver qué hace Uff Capa mágica Se recubre Vale Así ganamos más Vamos con un pulso Primo ingenio Por ejemplo A ver si le quitamos Más o menos Restricción Vale no podemos salir Esto es una cagada Muy grande Ah no No me ha No me ha puesto Que no pueda Doble patada Es que no le puedo hacer nada con este Voy a seguir a muerte con Manu Ya que va bien Lo que más le ha quitado Es el pulso primigenio Que es una barbaridad De ataque Así que Madre mía Que combate más difícil Es que no tengo nada Contra los acero Pero nada Nada de verdad Pulso primigenio Por favor que no use poción Porque me revienta Venga que no haga Joder Crítico Justo iba a decir No me hagas crítico No me hagas crítico Zaka Crítico Es el un kendur Bastante bien Con la habilidad Muy buena Con potencia Pero vamos Espectacular el con kendur Ya está en el nivel 16 Muy bien Pico taladro Pico taladro Puta madre Volador Tiene 80 Lo dobla A tomar por culo Día de pago Pero vamos Son 160 Porque duplica Los ataques físicos Duplica Los ataques Físicos Son 160 De daño Vale Y si después Toca contra un Vale Vamos a entrar Al rancho Jano Creo que es Aquí Pueblo Ojana Perdón Minuto 17 De vídeo Por favor Que no me toque Luchar contra ti Ah En serio Vale Me la oscura Me parece bien Me parece bien Pues nada Combate contra Chilo A ver que tiene Esta vez Minuto 18 De vídeo Un buen momento Para terminar ¿No? Después del combate A ver Que ¿Quién es? Oh Ha tocado Tilo Entrenador Tilo Cuatro Pokémon Ojo Seluxio Joder Shiny Tío Seluxio Antiaéreo Claramente Placaje Y me quita 9 Así a lo tonto A ver Yo le hago Un daño brutal Pero bueno Voy a hacerle Otro Antiaéreo Hoja afilada 40 Vale Bien 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 Primer Pokémon Jodido Esquivado Vale Bien Manu Al 17 Ya Joder Excadril No lo voy a cambiar Tipo Acero Joder Puso Primigenio Ya que rápido Vale Me quitará poquito 10 Me ha quitado Vale Puso Primigenio Cambio Color Tipo Agua En serio Vamos a hacer un picotaladro Otro 10 Que me quita Bueno 8 Me ha quitado Wow Ese picotaladro Que pedazo de hostia Le ha dado Por favor Que bonito Casi Nivel 18 Duglet Quieres cambiar Cambiar de Pokémon Sonia Todo tuyo Con Electropunzada Si porque Yo creo que es mejor esto Ese Duglet Volador Agua Puede ser clave Con Con mi querido Skilix Uh Rosita Que mono No lo había visto nunca Electropunzada Placaje Me quitará nada Un PS O sea A un PS Ni me ataques Primo Que te vas a hacer Más daño Tú Sabes Yo es súper eficaz Y sigo sin matar De un De un golpe Creo que le voy a dar A imán Me ha hecho un mordisco Bien Vale Tomar por culo El tercer Pokémon A ver que nos saque Sonia Al nivel 16 Sonia Bien Y sigue Subiendo Sigue Subiendo Bola Neblina Vamos a ver Que es 70 Es especial Va a tomar por culo Frustración A ver No me sirve de mucho Pero por lo menos Tengo un ataque psíquico En algún apuro Puede salvarme Un super guarda O algo así Que tenga alguno Seasor Seasor Acero bicho Pues le sacamos A este Por ejemplo Por cambiar un poco Nebada No me lo creo Que tenga Nebada Ese va Ojelido Ojitos tiernos Vale Me va a bajar el ataque La defensa Que me va a hacer El ataque Vale Va por especial Va ojelido Eso es Es bicho Pero es acero La mierda Vale Ahí estamos Es bicho Ultra puño A lo mejor Ultra puño Va Mierda 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 Es que eso Es acero Es acero No me acuerdo nunca Del puto acero Drago aliento Ojitos tiernos Me baja el ataque Voy por el ataque Especial No pasa nada Bien Es que Sigo sin hacer Nada A ese sisor Él me hace menos Pero Con la veneno No puedo Porque es ataque Y me ha bajado el ataque Que flipas Otro ataque rápido Madre mía Dos ataques rápidos Me ha quitado 18 Bueno Vamos a seguir así ¿Sabes? Voy a seguir haciendo Bongélido A no ser que tenga algo especial Creo que le he matado 20 11 Vale Yo creo que está muerto ya ¿Eh? Sí Está muerto Está muerto Siempre hace un puto golpe crítico Más el stab Más la nevada Madre mía Vaya hostiazo Eso es lo que se llama Un hostiazo Muy bien Este es John Chu Madre mía Mi colega Se ha reencarnado En un frigorífico Y lo está haciendo de loco Ha sido un combate guay A mis Pokémon Les ha dejado un buen sabor de boca Sí, pero ha vuelto a perder Y yo sigo sin perder una vida Así que guay A ver qué me das Directo, ¿vale? No me sirve de nada Pero bien, bien, bien A ver si acaba la cinemática Y Podemos terminar el proceso de aquí Vale Vale Vale, sí El poder roto Sí, sí Ya lo sé Pero Ve Vale Bella rachujana Y tira De mi vista Porque me tienes hasta El pestuncio Pues nada, chicos Hasta aquí El capítulo de hoy ¿Vale? Yo creo que ha sido bastante interesante Buenas peleas Y Esa Esa captura clave De John Chu Que Que ojo, ¿eh? Madre mía Bueno, chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Adiós